Miren como se ven las venas, ahí se ve perfectamente, por eso es que decimos y confirmamos, miren, como se ven las venas, confirmamos que pues cada huevo tiene vida, por algo están las arterias ahí y pues podemos reafirmar que los huevos van bien, independientemente de que por fuera se ven muy bien. Miren, ahí se ven todas las venas, miren chavos, por eso es que podemos asegurar, confirmar con esta lucecita, es una lámpara, se le llama a este proceso ovoscopía, el cual deja ver de cerca en totalmente oscuridad y con una luz, deja ver las venas dentro del huevo. ¿Qué onda chavos? Pues ya estamos de vuelta, aquí como les prometimos, vamos a tratar de activar un poquito más la página y de seguir dando pequeños tips que les pueden ayudar a algunos, que en su momento a lo mejor a nosotros nadie nos dijo, en su momento tuvimos que descubrirlo con el paso de los errores, con el paso de pues de las pérdidas, realmente nosotros fuimos descubriendo varias cosas, porque no todo lo que brilla es oro, siempre lo he dicho, una gran parte de que una apuesta también sea exitosa, de que una incubación sea exitosa, de que pues las retics nazcan, las bebés nazcan, es esto que vamos a hacer hoy, que es... Ventilar los huevos. Realmente es muy importante que nosotros o que ustedes, cuando en su momento lleguen a tener alguna apuesta, ventilen los huevos, ¿por qué? Porque es importante que haya intercambio de aire, intercambio de pues digamos que de gases, nosotros la primera vez que tuvimos la primer puesta, que fue la anterior puesta, realmente es la segunda puesta que tenemos, tuvimos ese error de no ventilar los huevos, nadie nos dijo, nadie nos dijo que teníamos que ventilarlos cada cierto tiempo, que tenía que haber un intercambio de aire, nosotros pensábamos que ya están los huevos, se ponen a incubar y ahí nos vemos, ahí vamos revisando de vez en cuando, ¿no? Cosa que pues con el paso del tiempo, con la experiencia, más bien creo que lo importante de todo siempre es equivocarse y cometer un error es bueno, lo importante es no volver a cometer ese error, porque entonces pues ya no estás haciendo las cosas bien. Entonces nosotros cometimos ese error, no porque lo hiciéramos a propósito, sino porque lo desconocíamos, porque nadie nos dijo nada, nadie pues a lo mejor también a ustedes nadie les ha dicho nada, pero creo que este es el momento que ustedes lo sepan, a lo mejor algunos ya lo saben, a lo mejor algunos dicen, ay pues eso es lógico, ¿no? Para nosotros no fue lógico, no ocupamos esa lógica. Sabíamos que se tenía que ventilar, pero no sabíamos cada cuánto, sí sabíamos, solo no sabíamos cada cuánto y nuestro error fue dejar cinco días sin ventilar, reciente la puesta y pues se murieron, no acordes. Sí, o sea nosotros ventilamos, más bien no ventilamos, incluso abrimos la incubadora y vimos que los huevos se veían bien, todo el frente de las tapas se veían bien, y dijimos, ah no pasa nada, creo que hasta el sexto día realmente abrimos, vamos a abrirlos, vamos a ver, porque por fuera se ven muy bien todos, y cuál es la sorpresa que abrimos los toppers, y ya muchos con gotas de agua, una humedad excesiva, unos ya como que perdieron esa consistencia de color blanco, ya se venían como entre amarillos y blancos, entonces ¿qué pasó? Como no ventilamos, no abrimos los toppers, toda esa humedad se acumuló hacia arriba y empezó a gotear dentro de los huevos, seis huevos que se humedecieron, que les cayó agua, pues prácticamente a los dos meses empezaron a oler mal, empezaron a hacerse feos, y pues ¿qué pasó? que al final del tiempo, pues no se lograron. Pues realmente al morirse el embrión, cuando los abrimos, estaban como huevos cosidos. Exacto. Porque no hay vida, entonces se cocen con el calor, y así estaban cosidos. Sí. Porque no sabíamos, entonces teníamos esperanza, y los dejamos ahí en una cajita aparte, y pues no, así no. Sí, nosotros teníamos fe, ¿no? Dijimos, vamos a dejarlos, no hay que quitarlos, y aunque apestaban bien feo, nosotros dijimos, bueno, ¿qué tal si se logra, no? Pero bueno, ya al final del tiempo, ya cuando llegó la hora de hacer los slits, pues cortamos eso, y vimos que pues realmente era un huevo cocido, todo apestoso, que pues nosotros prácticamente por la inexperiencia, por la mala información, o por la información no exacta, porque a veces no te dicen la información exacta, cosa que nosotros siempre tratamos de decirles, les informamos en una vez, en un inicio, cuánto había que darle de comer, si querían su pitón reticulado grande, cuánto yo le ofrecía de comer, siempre hemos tratado de darle los puntos exactos que nosotros hacemos, ojo, no es una regla, no es porque así debe de ser, es como a nosotros nos ha funcionado. Y nos hemos acomodado, y ha funcionado, y con experiencia, poca experiencia que tiene más feo que yo. Sí, pero sí es muy importante, porque a ti te funciona que cada tercer día, y no es así, debe de ser diario, no va a faltar, no va a faltar quien diga que a lo mejor diario, a ustedes les funciona diario, está bien, a mí, después de esa mala experiencia que tuvimos, los ventilamos cada tercer día, y hasta ahorita todo va bien. A eso es, de esto se trata este video, que ya los huevos llevan un mes desde que se pusieron, sin embargo, lucen excelente. Fueron 23 huevos, y están al 100. Lógicamente, es algo que ustedes no ven, o la gente no sabe, que es una chamba, porque nosotros tenemos que ventilar los huevos, sí o sí. Así tengamos que tener alguna boda, alguna actividad importante, tenemos que darles ese espacio a los huevos, para poder continuar con todo este proceso. Por eso es que cuando llegan a reproducir, o cuando salen las retics, nadie ve lo que hay detrás de todo ese trabajo. Es un trabajo largo, y pues laborioso también, ¿no? Entonces vamos a ventilarlos, les vamos a mostrar cómo los huevos están al 100%, bien blanquitos, bien bonitos, y todo va muy bien, gracias a la chamba que se hace día a día, y que pues también Pris y yo tratamos de hacer siempre lo mejor, para que todo salga bien. Bueno, vamos a abrir este primer apartado, donde ya nada más tenemos tres huevitos. Todo lo demás está en la parte de abajo, y ya no ocupo en la parte de abajo, entonces lo pasamos en la parte de arriba, que teníamos un espacio disponible. Ahí están tres huevitos, pero bueno, esta parte vean lo que hacemos, para que si ustedes en alguna ocasión tienen algo similar, a lo mejor su incubador es más grande, entonces te dicen, pues yo con que abra el refri, y abra cada topercito en su espacio, es diferente. El chiste aquí de todo esto es ventilar, que hay intercambio de aire, que entre y salga el aire. Miren, si se dan cuenta, a ver si te acercas Pris, tenemos ahí un huevecillo, que lo pusimos aquí, porque desde el primer día, o más bien el segundo día que ventilamos, tenía unas gotas de agua, el toper estaba acomodado, de manera que el agua le caía en ese huevo, y lógicamente, afortunadamente, la ventaja de todo esto, es que cuando haces la revisión seguido, pues te puedes llegar a corregir, errores que pudieran tener en la incubación, en el sistema del toper, todo eso lo puedes corregir, gracias a estar al pendiente, pero si se ve el huevo, como tiene una manchita, no mira, ahí se ve perfectamente, como tiene una manchita, que se logró corregir, y pues ya está al cien, pero vean como lucen los huevos, muy bien, es lo que hacemos, acá lo que hacemos es sacar un toper, y quitarle, vean a ver si se alcanza a ver, la humedad que ya tienen estos topers, estos de arriba, están muy bien, los de arriba, pero, como este de aquí abajo, miren, ya tiene bastante humedad, y lógicamente, la tapa, igual tiene ya gotitas, que sucede cuando ventilamos, pues que quitamos esas gotas, que pudieran tener, algún goteo, en algún huevo, entonces vamos a sacar este toper, y ahorita van a ver, cómo está de húmedo, y qué es lo que se hace, lógicamente, nosotros siempre sacamos, con mucho cuidado el toper, lo ponemos aquí en la mesita, ya tenemos nuestro trapito previo, para secar la humedad, quitamos con mucho cuidado la tapa, y la quitamos del ladito, y a ver si se alcanza a ver, miren, toda esta humedad, toda esta humedad, crea gotas, y que con el paso de los días, si no se destapa, si no se ventila, entonces tarde o temprano, se van a formar gotas, que van a caer sobre los huevos, incluso aquí se alcanza a ver, dos manchitas, que ya han caído dos gotitas ahí, tal vez fue ahorita, en este proceso, en este momento, se cayeron las gotas, pero bueno, la idea de todo esto, es que evitar, entre más frecuente, revises los huevos, pues vas a tener, menos probabilidades, de que algo salga mal, de que no hay intercambio de aire, nosotros hacemos esto, ventilamos, dos, tres pasaditas, y pues con eso, es más que suficiente, a veces cuando hay excesos de gotas, las limpiamos aquí, con mucho cuidado, con mucho cuidado, limpiamos esto, para evitar, que se mueva, un huevo, ojo, se acuerdan, que en el inicio de un video, nosotros dijimos, que nosotros poníamos, tenedores, para que no se movieran los huevos, para evitar, todo ese movimiento, miren, a ver si se alcanza a ver aquí, y con tantito, que mueva esto, miren, como se mueve el huevo, entonces, se dan cuenta, todos los demás, están bien fijos, y este, como el tenedor, no está bien apretado, cosa que nosotros, tratamos de hacer, bien, 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 ahí está mejor, ya miren, miren, ya no se mueve, entonces, todo eso lo hacemos, para evitar, cualquier movimiento, que pudieran tener los huevos, y para evitar, que el embrión, se mueva, y llegara a morir, por algún movimiento, mal, entonces, pues esto lo que hacemos, cada tercer día, lo repito, habrá quien lo haga a diario, es válido, habrá quien lo haga, cada cuatro días, y también le funcione, habrá quien lo haga, cinco días, y le funcione, incluso habrá quien me diga, yo lo hago cada 20 días, pero tengo el topper, con un orificio, con 20 orificios, y así nada más, abro la incubadora, y pues al abrir la incubadora, entra aire, y intercambio de gases, y ya, pero a nosotros, así nos funciona, van al 100 los huevecitos, todos lucen bien, vamos a sacar el siguiente topper, para que ustedes vean, que no mentimos, es nuestra lucecita, ya está dando las últimas, hay que volver a cambiar, todos los letras, vamos con el siguiente topper, se dan cuenta, este, tiene menos humedad, siempre pasa por mi mente, que un topper se va a caer, y que voy a hacer un tiradero de huevos, vamos a cerrarla, la incubadora, y bueno, miren, dénse cuenta, como lo dijimos, este casi no tiene humedad, muy poquita, miren, está casi seco, casi está seco, entonces, pues este nada más, le damos como por pura, como por puro protocolo, y vean, la diferencia, de cada huevo, es diferente, como este igual, tiene menos humedad, que la humedad, está realmente bien, pero, hace un poquito, menos de humedad, y miren, como los huevecillos, están un poquito, levemente, más deshidratados, entonces, se deshidratan, porque la humedad, se conserva menos, en el interior, y pues por eso, se deshidratan, un poco, pero, pues todo marcha, muy bien, entonces miren, aquí igual, algo importante, si se dan cuenta, estos pedacitos, como blancos, de más, como, como papelito, que se alcanza a ver, es donde se sumió, donde está, más sumido, que quiere decir, nosotros tenemos, el pensamiento, o la teoría, de que como esos huevos, se despegan, cuando están pegados, los despegas, ahí te llevas, una pequeña capa, del otro huevo, y eso, pues le va quitando, como, esa fortaleza, que tiene, el huevo, originalmente, entonces, por eso es que, igual debes de hacer, como que, entre menos, se endurezca, el huevo, tienes que ir retirando, los huevos, conforme vaya, siendo la apuesta, entre más duro, lógicamente, desprendes el huevo, y puede pasar, lo que está pasando, aquí, pero bueno, ya, por último, vamos a ventilar, el tercer topper, y pues, que es el proceso, que hacemos nosotros, cada tercer día, que padre sería, que, que nada más, hicieras, juntaras al macho, con la hembra, y que pues ya, se reprodujeran, sería muy padre, que todo fuera en el Monterrario, que juntaras al macho, se cruzaran, pusieran los huevos, y ya con la temperatura, del foco que tienes ahí, pues ya nacieran, te esperaras a que nacieran, y ya, pero no, sigue habiendo trabajo, detrás de ello, entonces, es importante, que ustedes tengan en cuenta, y más que tener en cuenta, que les sirva, que les sirva, porque alguna vez, nosotros hubiéramos querido, ver un video, donde te dijera, cuando tienes, cada cuando tienes que ventilar, o al menos, que te pueda ayudar, para que tu puesta, sea exitosa, y tengas menos pérdidas, a la hora de que es el final, de la eclosión, entonces chavos, pues ya vieron, como se ventilan, como nosotros lo hacemos, no es una regla, no es, así se tiene que hacer, porque si no, se te van a morir, no, tampoco, pero a nosotros, nos ha funcionado, nos funcionó, después de que tuvimos, esos errores, corregimos esa ventilación, y miren, al 100 van los huevecillos, así que chavos, ya saben, les prometimos, subir más contenido, de lo que, para nosotros, consideramos que es importante, y que a veces no se toca, pues nosotros lo estamos diciendo, pero así seguiremos, pues mantenemos al tanto, de esta incubación, como sigue, esperamos que, pues vaya bien, como hasta ahora, lógicamente, todo lo que esté dentro de nuestras manos, pues va, va a seguir siendo así, y ya saben chavos, si les gustó nuestro video, denle un like, y si no les gustó, ni modo, cámbienle de canal, o díganme de ver, pero no chavos, no es cierto, ya saben, si les gustó nuestro video, denle un like, y si no, pues también regalen un like, porque no, nos vemos en el siguiente video.